mira mi hija acaba de encontrar la vida ok mi amor otras aguas allá ok y una copa ¿dónde está ese? mira otra merejayo agua genipa americana mire la mata sigue buscando mire como está el albo de genipa americana agua mire eso es muy medicinal muy medicinal ese árbol mire mire sigue buscando agua mire para acá mi amor para acá hay más el ajaguas mire aquí así de para hacer té de ajaguas y también dulce dulce jugo lo que usted quiera guau mi amor ya vaya entonces adiós que se vaya bien mire 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 mire